¡Míster Circus! Sueño, respiro, suspiro en silencio, contigo resisto, me quedo, insisto, dormido, no puedo dejar de mirarte, sonríes y solo me queda besarte. Salto, me atrevo, repito la hazaña, valiente, contento, me pinto la cara, el tiempo me olvida, no puede creerlo, el mal ya está hecho. Quiero ver si tengo suerte, si tu orgullo me hace más fuerte, quiero ver como soy capaz de brillar sobre el mar, sin perderte. Moliendo las manos, me quito el sombrero, yo canto, tu bailas, ya no tengo miedo, me empujas, sonríes, te quedas conmigo, me muerdes de lejos, me cantas bajito. La arena está fría y salto al vacío, la luna me mira, me pinto la cara, inundas la sala y rompes mi espalda, me quedo tranquilo, me sobran las ganas. Quiero ver quién es más fuerte, si es tu orgullo es mi suerte, quiero ver quién es capaz de brillar como el mar, sin tenerte. Quiero ver quién es más fuerte, si es tu orgullo es mi suerte, quiero ver quién es capaz de brillar como el mar. Quiero ver quién es más fuerte, si es tu orgullo es mi suerte, quiero ver quién es capaz de brillar como el mar. Quiero ver quién es más fuerte, si es tu orgullo es mi suerte, quiero ver quién es capaz de brillar como el mar. Sin tenerte.